Madre mía chicos, el vídeo de hoy es una puta locura. El caso es que he descubierto dos páginas y las dos son igual de locas. La primera de ellas sirve para que tú pongas un anuncio en esa página web y se reproduzca en bucle durante el infinito tiempo que hay. La segunda de ellas es el mismo concepto pero con una imagen. Yo por ejemplo subo una de mis fotos en Instagram en las que salga posando y va a salir de forma infinita en esa página web. Sé que así de primera suena un poco loco, a mí cuando me la enviaron y la descubrí también me pareció muy loco. Pero también me ha parecido muy interesante y es que por 10 euros puedes añadir tu anuncio. Así que en el vídeo de hoy vamos a soltar panoja y vamos a hacer historia. Así que chicos, vamos al PC. Pues como podéis ver chicos ya estamos aquí en el PC sin mucha más dilación pasamos directamente a la pantalla que como podéis ver ya tenemos aquí la primera página. Esta página es One Million Frames y como podéis ver va pasando constantemente el bucle. Vamos a tener aquí el contador, de momento es de duración de un minuto ya que hay poquitos sponsors de momento. Nosotros vamos a hacer uno más. Y el caso es que yo creo que esto de aquí a un tiempo se va a viralizar y el bucle no es que vaya a durar minutos, va a durar horas o incluso días. Así que vamos a aprovechar ya que esto es infinito y una vez que has dejado aquí tu huella va a estar para siempre. Así que como veis van pasando diferentes anuncios y ahí tenemos el contador. Vamos de momento a registrarnos. Ok gente, ya tengo mi cuenta creada. Ha sido muy sencillo, únicamente he tenido que poner mi correo electrónico. Y ahora justo aquí donde está mi webcam tenemos la opción de añadir imagen. Así que vamos a darle clic y vamos a proceder a añadir. Como veis tenemos un segundo de exposición vamos a decir en el bucle. Fijaros el stock todavía y bastante para poner muchas imágenes. Así que de momento vamos a añadir al carrito. Como veis ya nos sale aquí arriba. Y ahora nos deja poner un enlace y poner una imagen. De enlace como no pues vamos a elegir el enlace del canal. Así que vamos a ponerlo aquí. Y seleccionar el archivo que es la imagen que vamos a poner. Yo creo que lo mejor va a ser el banner del canal. Así que vamos allá. Ok, ya tenemos la imagen seleccionada. He tenido que modificarla un poco porque no cabía, porque el banner era muy grande. Pero ahora como podéis ver aquí está ya la imagen. He dejado este fondo azul para crear un poquito de contraste. Luego he puesto aquí un trocito del banner que se me vea a mí. El nombre del canal, mi Instagram personal, el Instagram del canal y mi canal de Twitch. Así que ahora ya hemos puesto todo. Vamos a proceder a soltar la pasta. Vale, mira. Todas estas opciones son opcionales. Así que no las vamos a rellenar. Porque para qué ponen nuestros datos si podemos no ponerlos. Ahí está mi correo. Y ya estaría. Así que vamos a pagar con Paypal. Y ahora esta parte obviamente no la vais a ver. Vale chicos. Pues ya estaría listo. Como veis pone que mi orden ha sido recibida. Ha sido la 3864. El día que la he hecho, mi correo, el dinero que he pagado. Que son 10 dólares. Y cómo lo he pagado. Así que aquí está el pedido que hemos hecho. Que es un segundo de exposición. La imagen, el enlace y todo. Ok, pues ahora se supone que de aquí a poco deberíamos de aparecer ya en lo que vendría siendo la lista. No sé exactamente cuánto tarda en actualizarlo. Si es un par de minutos o un par de horas. Pero al final del vídeo os cuento. Así que ahora vamos a analizar la segunda página. Como podéis ver es esta de aquí que probablemente esté censurando algunas imágenes. Porque no se pueden poner. Y es básicamente el mismo concepto de la anterior. Tú puedes añadir una imagen y está constantemente en bucle. Y se llama Long As GIF. En este caso el bucle ya es un poquito más grande. No sé si son 80 o 90 segundos. Y hace un momento cuando he abierto la página también era un minuto. Así que poco a poco está añadiendo más imágenes. Fijaos, el bucle va a terminar ahora mismo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y se termina el bucle. Y vuelve a empezar a mirar. 196. ¿Veis? Está añadiendo ahora nuevas imágenes. ¿Vale? Como podéis ver. Van añadiendo cositas. Y lo mismo yo creo que va a ir pasando en 1,000,000 frames. Así que pronto me podéis ver ahí. Y podéis ver el canal. Fijaos, veis aquí. Alguien por los Loles ha metido una cuenta atrás. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y empiezan las imágenes. Si queremos añadir una imagen aquí pues sería el mismo proceso. Podemos clicar ahí arriba o si bajamos podemos poner aquí. ¿Veis? Clicar aquí para añadir tu imagen a la secuencia. Le das clic. Y enseguida te lleva a la página donde tienes un segundo de poner tu foto. Y es lo mismo. Lo puedes añadir y el mismo proceso que hemos hecho antes. En esta no la vamos a añadir porque no la veo tan interesante como esta otra. Que es publicidad y poder meter ahí tu canal o lo que tú quieras. Estas son imágenes sin más y la mayoría son un poquito obscenas. Así que gente llegamos ya al final del vídeo. Como habéis podido ver dos páginas que son una locura. Así que yo os invitaría a pasaros por ellas dos. Y a ver si en la de los frames que es donde hemos añadido la imagen del canal. Sois capaces de encontrarla. Ahora es fácil porque son 60 segundos y ahí está la imagen. Pero imaginar de aquí a unos días o de aquí a unos meses cuando hayan horas. Va a ser jodido en contrario. Así que os invito a que vayáis a las dos páginas. Sobre todo a la de frame. Si es un vistacito. Y me comentéis si habéis encontrado la imagen del canal. Creo que es bastante interesante. Y como os he dicho. Creo que de aquí a un tiempo se va a ir viralizando. Porque yo he abierto la página esta mañana para echarle un vistazo. Y en una de ellas pues había un bucle de 60 segundos. Y ahora ya iba por 190. O sea que está creciendo a un ritmo increíble. Así que yo creo que es muy interesante poder añadir ahí una imagen tuya. Así que dicho esto. También os invito a seguirme en Instagram. Ya que por ahí estamos dando mucha, mucha caña. Además por ahí también enseñaré cómo está la imagen en la página web y demás. Así que por aquí os voy a dejar mi Instagram personal. Y el Instagram del canal. Podéis pasarles a un vistacito. Ya que por ahí voy avisando de los nuevos vídeos. De cuando estoy en directo y demás. Hablando de directos. Por aquí tenéis el canal de Twitch. En el que por cierto el otro día. El youtuber con más de 10 millones de suscriptores en YouTube. Supongo que todos lo conoceréis. Me dio un pedazo de host y el canal ha crecido bastante. Así que ya sabéis el canal de Twitch. Los directos estamos dándole mucha caña a Fortnite. Así que pasaros. Hacemos directos a diario a las 10 horas española. Venid gente. Y sin mucho más que deciros. Pues dejar un pedazo de like. Un comentario con lo que os he dicho antes. Suscribiros al canal. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Chau.